A ver... Ah... ¿Soy? ¿Quieres ir? Me iba a dormir pero me aburren. ¿Tú quieres ir? Sí, yo, yo... ¡Qué aburro! Ajá... ¡Qué río! ¿Quieres decir que eso pasó? ¡Oye, ya empezó! ¡Allá! ¡Está cerrado! Bienvenido todo en el eco artístico de TV Azteca... ¡Mírame! ¡Al homenaje! ¡Sí, señor! El cover de las garras... No, era todo el... Para ver nuestro cover. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Caro? Otra vez. Ya, ya terminé. Ay... Lava, lava, lava. Que no digan que... Que soy sucia. Eres la cochina. Que la cochina sigue en la casa. Por eso. Estamos descubriéndolo y ya llegamos al último día y no aparece la cochina. O la cochina. Te estoy defendiendo, ¿ok? Así que la va. Hazme quedar bien. ¿Qué? 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 Un momento. No te vengas. No te vengas. No te vengas. No te vengas. ¡Uy, señor! I'm sorry, over. No te vengas. No, ¿verdad? Ahí ya no se nota Ahí ya no se nota Ay, cuidado Y la verdad es que todas las casas que en este momento se unen Se convierten en estos peregrinos televidentes Que están aquí, que están esperando junto con nosotros Con la gran familia azteca para cantarle a la Virgen Morena Esta noche es especial Esta noche, mis compañeras Ingrid Coronado y Edith González Le llevarán a usted los detalles de lo que es La garganta y el talento de las voces de la gente de TV Azteca Un tanto, con el corazón Están aquí nuestras compañeras Vamos a ver después de esta peregrinación Usted las vio entrar, las vio cantar Y ahora están ya listas, dispuestas con los micrófonos y las cámaras ¿Qué pasó en la Guadalupana, Luis? Todos los detalles ¿Qué pasó en la Guadalupana? Ingrid, Edith, muy buenas noches Buenas noches Como parte de la familia azteca estoy muy, muy emocionada De llevar a ustedes una de las fiestas más importantes para todos los mexicanos Las mañanitas a nuestra Morenita Nuestra Virgencita de la Paz Que hoy cumple 479 años de habernos regalado su imagen Estoy muy contenta, Edith, también como tú Para mí es un honor estar en la Basílica de Guadalupe Totalmente activo Estamos rodeados de millones de peregrinos Que venimos a decirle a la Biblia cuánto la queremos A nuestra Morenita, como nos gusta llamarla de cariño Y comenzamos esta celebración con un grupo que canta Entre todos nuestros paisanos que un día cruzaron la ciudad Y llevan a la Guadalupana aquí En su corazón y en su pensamiento Montez de Blanco, la Reina del Cien Qué bonita, ¿eh? ¡Lalo! ¡Mirate! ¿Qué? ¿La viste detrás de él? ¿En serio? ¡No me viste! ¡Valo, Lalo! ¡Ah! ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo! ¡No me viste a la frontera todos los días! ¡Porque ellos siempre se olvidan de ti! ¡Hoy vengo aquí otra vez! ¡Ay, Paola! ¡Pau, no, Paola! ¡Famoso, de blanco, de blanco! ¡Hace unos años atrás me fui de votar! ¡Pau, que luego pasan a mi hijo debena! ¡Sí! ¡Mira, la luz debo, de cemento! ¡Tiene cara en esta cuestión de la vuelta! ¡Pau, atrás! ¡Está al lado tuyo! ¡Ay, estaba él! ¡Ay, no! ¡Ay, qué bella! ¡No! ¿Cómo que no? Sí, sí. Lo peor no era mi sortín. Lo peor no era mi, pero yo ya no sé qué tal. Luchando no sentía gran distanza. Porque pude regresar a visitarte. Y que si te dio, quisiera platicarte. Que al igual que yo, existe mucha gente. Que te lleva dentro de su corazón. ¡Lalo, no, no! Tocó bonito Bueno, y no me lo tocan Que vive lejos de su padre ¡Ay, dolor! ¡Qué bonita la vaso militares! ¡Ay, dolor! ¡Ya remonté! Estoy vindo aquí otra vez A ponerme a tus pies Lili brillante Lili brillante No, es conductora Lili brillante Lili brillante Lili era de Televisa ya No, y la conoce ¡No! ¡Quilquita me! ¡Ay, no! Estoy vindo aquí De regreso aquí En mi patria querida ¡Dulce! Porque pude regresar A visitarte Mi jesita yo quisiera Practicarte Que al igual que yo Existe mucha gente Que te lleva dentro de tu corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Y no se vale! ¡Mi hija! ¡No se vale! ¡No! Es increíble la energía tan especial Que se siente esta noche En que estamos unidos Todos por el mismo sentimiento De amor a nuestra virgencita de Guadalupe Sí, es muy emocionante Y es momento de que una de las estrellas Más queridas de nuestro país Le cante a la morenita Con ustedes Chay 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 Me gustó más como canta Carlos ¿Quién es? Actriz Ella Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con todo y ti Amparanos te pedimos Virgencita Y llévanos de tu mano Por el camino Tú sabes lo que en el fondo Necesitan Cada uno de tus fervientes Pergrinos Sí, qué bonita Que sea tu mirada dulce Y bondadosa Sí Ah, obviamente nadie nos está viendo ahora Que vaya iluminando Porque todo el mundo Sí, arreglándose el cabello Granidoso Sí Pero ahí está viendo esto Porque todo el mundo Pide que estamos Milagroso Asegúrate que nadie nos está viendo La que llene de esperanza Al mundo en cero Gracias Paolo, Paolo Hablando, hablando Contigo Hablando, hablando Hablando ¿De quién es esa canción originalmente? ¿Sabes? Me parece un maniquí, ¿eh? Me parece un maniquí así No, parece una muñeca así como de porcelana No, pero hacen buenas tomas Tú no sabes cuántos millones de personas están viendo eso Súper bueno Súper bueno ¿Y tú cuando parás? Arreglando, me arreglando Ah, sí, claro Sí Mijó la atención Eso está viendo millones de personas Todo iran ¿Qué es esa muchacha? ¿Qué es esa muchacha? Básicamente Agua a ver Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y brote para asilus Yo digo Mi novia ¿Qué es eso? 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 Ah, sí Me alivian mis penas porque me llenas del alma de la acción. Gracias a tu pita adorada. En mi humilde tonada vengo entregante el corazón. ¡Los dos! Así volteamos, ¿sí por qué? ¿Por qué? No sé. Pero a la misma vez. Qué chistosa. Así es como todos nos unimos para festejar a nuestra Virgen Morena. Vamos a un corte comercial, pero volvemos para seguir con mucho más en este especial de las mañanitas de nuestra Virgen de Guadalupe. Regresamos. ¡Cada de buenas! Un mensaje de amor es el que la Virgen de Guadalupe quiso dejar al mundo a través de su imagen. Nuestra Morenita, llamada así por su tono de piel igualmente obscura, evidenció con sus rasgos mestizos la unión de dos razas, la Azteca Europea, que en aquel momento aún no se creaba, pero que hoy representa a la población mexicana que la venera como la única emperatriz de América. Nuestra Virgen del Tepeyac, una luz de esperanza para todo el mundo. Regresamos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Wáar! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Qué edga! Siempre aparece por ahí Apareció ya Pon la manito, pon la manito ¡Se puede quedar en la piscina! ¡Se puede quedar en la piscina! ¡Su desesperación la llevará a cometer la peor de las maldades! ¡Se han secuestrado, Gabrielito! ¡Uno es que marcará la historia entrela! ¡Se han secuestrado, Gabrielito!